Música Yo soy el hombre que vas a morir de este mundo Y de mi suerte te siento estado agradecido A la sede de mi suerte te siento estado agradecido Y me doy 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 Porque soy un hombre que vas a morir de este mundo Mi hijo de padres, no sé quién, pa' irme a algún día Nunca se va a ser, ¿quién no se va a ser? Ya veo, ya veo, está que está feliz, y aquí le traje un salteo pa' que baile Vamos grabando, sí Veo que ya quería bailar, vamos No salgo tampoco, para ver si algo he perdido Te vas volviendo, me aconseja y me daña Ya no te vieron, por pensar que tengo causa Nada de así, puedo dejar esas mañanas Porque ya no tenía un salteo pa' however, la chica dame Que ella só agente de agradar, tiefero ilí que tu vara Te vas volviendo, yo tranquilo solo, sigo caminando, por pensar que tanto No se va a ser, ¿k据r他們 se va a ser? El corazón del amor que Dios me daba También mi madre, el canso de la ansiedad Y a tus consejos, los trataba de regalos El salvador cantó, para ver si encuentro el nido Que los clientes, que aconsejan vergallar Ya está previendo, porque sé que tengo causas Pero yo sí, perdón, en estas mangas Ay, pero ese bonito tema, que en aquel tiempo Como recordamos todos, que vivieron allá en el...